Música Con el fin de ser electos, los candidatos dieron a conocer su plan de gobierno. Con la finalidad de ser electos a décanos de facultades de la UNAPUNO, propusieron su plan de gobierno en un ambiente de expectativa, entusiasmo y fiesta democrática. ¡Uno, uno, uno! ¡La lista la andadora! ¡Uno, uno, uno! ¡La lista la andadora! ¡Uno, uno, uno! ¡La lista la andadora! Con miras a ser electos en estas elecciones para decanos, como se sabe cada dos años, se da el cambio de decanos en las respectivas facultades. Música Por parte, el candidato de la Facultad de Ciencias Agrarias, Wenceslao Medina, señaló su plan de trabajo, que está basado principalmente para los estudiantes y para lograr sus objetivos, se tiene que ver unidad entre estudiantes y docentes. En tener los semestres agronómicos de acuerdo al calendario agrícola de la región, obviamente en implementar nuestra facultad con aulas, gabinetes y talleres más modernos, pero sobre todo lograr la unidad de la facultad y sus tres escuelas profesionales para volver a hacer esta facultad una facultad grande porque es la primera facultad de nuestra universidad. Estamos proponiendo nosotros en nuestro plan de gobierno un semestre de estudios generales para todas las escuelas, para nuestras tres escuelas profesionales. Lo que queremos es lograr la creación de la facultad, de la facultad y su integridad y lograr la ampliación de aulas de ingeniería topográfica que ahorita están careciendo, los muchachos están haciendo clases fuera de, en la calle, en el parque, en el parque de su edificio. Eso tenemos que también lograr una distribución equitativa de nuestras aulas. No es posible que en agroindustria tengan ambientes vacíos, en agronomía también, y los de topografía puedan estar haciendo clases sin aula, no es justo. Entonces, yo creo que racionalizando nuestros ambientes vamos a lograr una comodidad relativa en tanto logremos la implementación de su pavión de aulas y de lo que pueda faltar a agronomía. Yo creo que es un tema de conversar, nos ha faltado conversar, y esta gestión lo que propone es eso. Vamos a conversar y lograr tener todos los recursos iguales, administrar eficientemente nuestros recursos y en forma equitativa. Asimismo, el candidato para ciencias contables y administrativas, Edgar Cayo Huanca, manifestó que su plan de trabajo es tener una buena formación académica para los estudiantes y comprometerse para culminar sus estudios, para así poder estudiar su maestría y doctorado. Por otro lado, esta facultad cumple sus bodas de oro y se tendrá que realizar varias actividades para la satisfacción de los estudiantes. Nosotros vamos a tener que abarcar aspectos de la gran parte académica, en primer lugar, hacer de que nuestros estudiantes tengan una buena formación académica, con docentes capacitados para esto. Nuestros docentes tendrán que ir a capacitarse no solamente en el perú, sino en el extranjero. Hacer también de que se regularice, en este caso, los semestres. Hacer de que culminen sus estudios en el tiempo más mínimo posible, porque hoy por hoy tienen que estudiar maestrías, doctorados y postdoctorados. Y para ello, nuestros alumnos tienen que estar muy bien preparados. Hacer de acuerdo a las circunstancias y al momento. Tener buenas aulas, buen ambiente y buena infraestructura. Y para eso estamos preparados, vamos a hacer ese tipo de gestión. Y creo que los alumnos de acá se merecen unos ambientes de acuerdo al nivel académico, al nivel de personas y de estudiantes que ellos requieren. La experiencia y la mejor plan de docencia está conmigo. Y esta gestión tiene que ser una de las mejores. Y desde su informativo les agradezco por ese apoyo. Y también decir que todo lo que digo se va con... Como todos conocemos o conocen mi trayectoria, yo he dirigido muchas organizaciones. Estaba en transporte, estaba en la región, he existido decando al Colegio de Contadores, ahora me toca servir a mi facultad. Quiero servir a mi facultad. Quiero hacer esta facultad un referente. Quiero dejar mi experiencia en este mi alma mater, porque soy egresado de esta facultad de Ciencias Contadores y Administrativas. Por otra parte, la candidata Georgina Pinto Sotelo, para la Facultad de Trabajo Social, indicó que se establecerá un proceso de fundación de la facultad, como es el proceso de acreditación, el proceso de remodelación de los pabellones y de una reestructuración curricular. Asimismo, lo que me llevó a ser candidato fue por parte de los profesores, para poder trabajar por los estudiantes. Y vamos a establecer un proceso de refundación de la Facultad de Trabajo Social. Vamos a cumplir cuatro ejes fundamentales de nuestro plan estratégico. Dentro de ellos está el proceso de acreditación, que es fundamental. Está la remodelación de los tres pabellones de nuestra escuela profesional y está el proceso de lo que significa un diseño de una nueva estructura curricular. En realidad, la Facultad de Trabajo Social, la iniciativa, concretamente de la profesora Margoz y de otros profesores, se trataba de formar un proceso de consenso a fin de tener una autoridad de consenso. Lamentablemente, por un grupo minoritario de profesores, no ha sido posible llegar a ese puerto. Entonces, es que estamos nosotros organizados en un equipo de convergencia a fin de trabajar por la parte académica y la participación de los estudiantes en este proceso. Esta es una de las facultades que en lo que significa la parte física tenemos todos los medios suficientes para ser acreditados. Estamos en el proceso de autoevaluación y estamos caminando hacia lo que significa la acreditación. Y por la Facultad de Ciencias Sociales, Emilio Flores Mamani, indicó que se tendrá que trabajar en un plan de trabajo, el modelo participativo, un modelo concertado y principalmente en la formación de la Escuela de Comunicación y en toda la Facultad de Ciencias Sociales. Los docentes tienen que ser capacitados para tener una acreditación. Así también se dará convenios para intercambios entre docentes y estudiantes con otras universidades, la cual será una fortaleza. Nosotros somos el equipo de jóvenes profesionales, académicos e investigadores que hemos visualizado la facultad y planteamos un modelo de gestión para la universidad. Un modelo descentralizado, un modelo participativo y un modelo concertado. Obviamente con monitoreo, supervisión, todo lo demás. Nuestro plan de trabajo que vamos a ver es principalmente en la mejor formación de los profesionales de la Escuela de Comunicación y toda la Facultad de Ciencias Sociales, para lo cual pensamos que nuestros docentes deben ser capacitados en las universidades acreditadas. Y para eso tenemos que promover que el porcentaje de licencias por estudio debe ser ampliado, o sea, debe ser mucho más. No el 10% como ahora, por lo menos un 20% mínimamente. Eso nos va a traer innovación, nos va a traer aporte para nuestra facultad. Y también queremos pensar al margen de todo eso, las universidades hoy en día no deben estar encapsuladas solo en sus cuatro paredes. Deben salir a otros, o sea, deben exteriorizarse. Para eso nosotros vamos a formar, celebrar convenios con las universidades acreditadas para que pueda haber intercambio o movilidad de estudiantes y docentes. Es decir, un grupo de estudiantes de las escuelas profesionales pueden salir a una universidad acreditada, también docentes, y a su vez de ese lado también deben venir a esta universidad. Entonces, eso es lo que nunca se ha hecho en la facultad, y nosotros pensamos hacerlo eso. Está en nuestro plan de trabajo. Además de eso, otro más importante también es que hay, en cuanto a la investigación, hay que formar círculos de investigación, conformado por estudiantes, docentes, ingresados, de las escuelas profesionales, para que puedan ellos hacer investigaciones a gran tamaño, como ahora investigaciones muy pequeñas. Y para eso hay financiamientos. Por ejemplo, hasta el 31 de marzo ha habido financiamiento por proyecto de círculos de investigación, un millón y medio de soles. La Universidad Alticlano no ha participado, las escuelas de que facultad no han participado. ¿Por qué? Porque prácticamente no se ha tomado en cuenta, no se ha previsto. Esas cosas tienen que hacer eso. Nosotros promovemos eso. Además, queremos ser parte, parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, donde participan docentes, estudiantes, investigadores. Allá capacitan, allá compartan sus investigaciones, financian propiedades que ven la innovación de ciencia y tecnología. Petición de varios colegas, investigadores, académicos, que quieren que las escuelas profesionales tengan una diferenciación frente a otras escuelas profesionales. Porque la universidad, su papel principal son dos cosas que hay que hacer. Formar profesionales y generar conocimiento. La segunda parte, generar conocimiento nunca ha habido en la Universidad Alticlano. Lo que pasa es que ahora queremos ser nosotros recién. En el caso de ciencia de comunicación, ya cuenta con una revista científica indizada, es la única de la Universidad Alticlano que actualmente está siendo visto en el mundo académico. Y todas las escuelas deben ser lo propio. Eso es nuestro principal objetivo. Respecto a los egresados, obviamente tenemos planificadas las actividades que vamos a realizar. Compartir los conocimientos generados, investigaciones de la universidad, con el público externo que son interesados. Y también, respecto a la extensión universitaria, tenemos que llevar para ellos cursos de capacitación, actualización, los diplomados, y buscar financiamiento a través de CONCETEC para ellos. En la Facultad de Ciencias de la Salud, en estas elecciones previas, el doctor Moisés Apaza Ahumada, que ya fue decano y que implementó nuevas infraestructuras, tanto para odontología y nutrición humana, demostró que se estará trabajando con la producción social, y en los ejes se debe de trabajar como decano, y también se estará implementando actividades con buenos aportes en la Facultad de Ciencias de la Salud. Asimismo, él considera que se hizo una buena gestión anteriormente. En cuanto a la actividad académica, creo que se ha avanzado bastante en los últimos años, sin embargo, lo que falta son condiciones para la formación académica, básicamente laboratorios que estén en funcionamiento. Entonces, creo que hay que trabajar, porque estos laboratorios realmente funcionen, y présten los servicios para la actividad académica. En cuanto a la investigación, también hay avances, creo que lo importante es promover la investigación, pero una investigación que trascienda el escenario universitario, es decir, que sea una investigación ya para afuera, donde básicamente las publicaciones se hagan en revistas indexadas a nivel nacional e internacional, eso es un objetivo fundamental. Bueno, siempre hay una necesidad, yo creo que los estudiantes, colegas que nos solicitan, que nos piden, de que participemos en el ministerio, que nosotros sí hemos, yo he sido personalmente ya decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, considero yo personalmente que hemos hecho una buena gestión, todo lo que hemos hecho está a la vista, los estudiantes lo ven, los colegas lo ven, los compañeros de mi chaquillo también están viendo, han visto nuestro trabajo, y justamente eso es lo que nos motiva, simplemente servir a la Facultad y a todas sus carreras profesionales. Se espera que las elecciones de decano se desarrollen de manera normal y transparente, porque ellos gobernarán el desarrollo por un periodo de dos años en las facultades de la UNAPUNO. ¡Gracias!